Señoras y señores, bienvenidos a Son Salsa de esta semana, gracias a... ¡SECORRERANO! Como algunos lo conocen como el salsero del gueto Y las canciones de este señor, sinceramente hay que dejarlas correr porque... ¡Son poesía! Hoy te vuelvo a besar a escondidas, nuevamente las horas me pidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Mmm, son salsas Como el último encuentro, como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer A veces soy para ti en los momentos Que deseo volver ¡Oye! Y seré un mujer en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré ¿Quién te calme en tus deseos? ¡Se anda! ¡No y mí! Pero Supercor Empieza la gente a enviar sus saludos a través de la cuenta de SuperCui a través de la cuenta de DJ Pitito César Jordán Jr. Y DJ Pitito Mmm, son salsas Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer A veces soy para ti en los momentos ¡Oye! 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 Explicatoria Son gallos Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón ¡Arranco! Siempre seré SuperCui La ternura que despierta pasión ¡Oye! ¡Oye! ¡Saludate para todos estos que están! ¡Infrutiendo la tanda de Sorraga desde Felipillo! ¡Oye! 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 Si usted le da Seré Y aquí te calma tus deseos de amar Es eso yo Siente Como la lluvia Que mora tu pelo Siente Seré Pero siempre Siente Seré tu consuelo Necesitas importar o exportar cualquier tipo de carga Guerra, Ruiz y compañía son corredores de aduana Contáctalos al 612-0712 o al 6675-7612 Te cotizamos sin compromiso Yo soy el hombre que no te olvida César Jordán Jr. DJ Pitito Son despechos Son despechos Son despechos Son salsas Que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre, yo no te puedo borrar de mí Siempre, cuéstate con tu corazón Siempre seré, soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre, el que te quiere, el que te anima El que te ama soy yo Siempre, tú me perdonas solo siempre cuando no Yo no te doy amor, soy el que te da integrar Tienes mi palazo, maluco, se encuentran en sintonía Pronta recuperación SuperQ, basado en flow Mi palazo, Bulgamar también, pronta recuperación Soldado caído Pero agarrados y afederados A la mano de Dios siempre Siempre, me estás aquí Siempre, y estoy aquí Siempre, siempre DJ Petito Siempre, te quiero mucho Siempre, y tú lo sabes Siempre, yo soy la lluvia Siempre, yo soy el lleno Siempre, toda la salsa la vamos a dejar correr un poquitín Siempre, para tratar que la gente disfrute lo más que pueda de En este video especial de Tito Roja Se me va mucho Y yo soy el lleno Petito Roja Ella se hizo de cero En una noche de invierno Diciendo, fíjate el salsero del gueto Era lo que puló pa' esa plena Que puló pa' esa plena Mmm, son salsas Ella se hizo de cero En una noche de invierno Sí, se pericó Macoña Cuando se impió que su Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Seguimos con este momento Y nos llegamos a dejar estas sabanas De plenas, de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos entero Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Ay, pero qué es esto Importación o exportación De cualquier tipo de carga Guerra, Ruiz y compañía Corredores de aduana Logística, transporte Y mucho más Contáctalos 6-1-12-07-12 O 6-6-7-5-7-6-12 Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Seguimos con este momento Y nos llegamos a dejar estas sabanas De plenas, de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Ay, si esto no es amor Pero qué es esto En el momento donde el humano empieza Tú sabes, enviar los saludos Para todas las A todas las shorty A todas las baby Supercube Pasado en flow Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del juego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y que abarguen sus entrañas Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho Supercube Supercube Pasado en flow Y más medina Mucha gente reportándose Pero qué es esto En el momento donde el humano empieza Y que abarguen sus entrañas 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 Si es todo es amor Somos el cielo y el suelo Arroba, soy SuperQ, arroba, DJ Pitito Luisa, arroba, DJ César, Ruzán, Junior Son las cuentas para que tú nos sigas Envíe tu saludo Y te conecte a conocer Que me mando a darme a los niños ¡Suscríbete! Ella me llena de amor De amor Ella me llena de amor Amor, amor, amor Mucho amor Ella me hace feliz Y me hace feliz ¡Oh! SuperQ, arroba, DJ Es sola ternura Ella me llena de amor Si hay algo que no se evita Son salsas Es tu manera de insidora Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor, hace más frío aquí Del que soporta Amor, hace más frío aquí Si hay algo que me acepte ¿Quién se prepara? Son Rubén y el Junker Lo importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre SuperQ, arroba, DJ Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y déjenme y me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y déjenme y me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado Eso es el llamado karma No puedo prescindir de ti Los manes que discuten con las mujeres Y de una vez van a buscar Y con la querida Y después de los diez minutos El placer Hasta que llegue la muerte Los manes se preguntan ¿Cómo me levanto de esta cama? Hasta que llegue la muerte Se preguntan ¿Qué hice? ¿Cómo me levanto de esta cama? Pero para siempre Son infidelidades ¿Cómo me levanto de esta cama? Quiero tenerte Te siento cerca de respirar Porque tu aliento para mí es vital ¿Qué locura? César Jordán Jr. Quiero tenerte No puedo prescindirte DJ Petito No puedo imaginar Perderte Como ahora Siempre Quiero tenerte Si hay algo importante Escríbeme de donde Me están escuchando En cualquier lugar del planeta Por favor Super ¿Cómo me levanto de esta cama? A los que tú saludo De verdad Los siete abril César César La versión dominical Te mantiene Son despechos Son salsas Son despechos Son despechos ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Al mar no se vuelve a apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto que el cielo Haciendo el amor a la mar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se vuelve a apurar Amir, creo que se llama él Amir Adir Seré la fantasía y con mis caricias Están compadre mi hermanazo Bam Bam Nuevamente de Creation Stevenson Creation Stevenson Este es otro que hay que ponerlo a la moda Desde que no voy Y en la sabana se pierde No tengas prisa mi amor Y aquí está Tu Puerto Rican pan Son salsas Yo no sé ustedes Pero yo la estoy viviendo Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Y le dices todo este amor Que te brindo Oh my goodness Mil besos de noche Tu pasión Bumamente señores Por favor Escriban su nombre En el lugar de donde nos están escuchando Para poder mandarle el saludo Como Dios manda Mi sentencia Mujos de amor Es perpetua Encadenan esta pasión No compadezcas No hay frianza en este mi amor Ese es lo más lindo que tiene el diseño gráfico en Panamá ¡Colviel! ¡Dame! ¡Viva Nace el DJ Daz! Déjame tu amor Yo te lo ruego ¡Woo! Me llevo a tu pasión Hasta mi celda Hasta mi celda Quiero mis animaciones para el 2021 Yo votaré la llave Ya se lo aprobó el jefe ¡Woo! 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 Me llevo a tu pasión ¡Woo! 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 Son infidelidades Son días calientes Son días calientes ¡Woo! 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 Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancarle tu corazón todo su cuerpo Todos los amigos son los amigos ¡Woo! Son dos sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Se imaginan haber nacido en Alemania y perderse esto ¡Woo! Todos y caballos se controla en la escena brutal en esa plantilla en la estación por supuesto la conocen la que te gusta No se puede negar que lo intentamos De salvar a todos los testigos Pero algo salió mal y en nuestras vidas Seguimos compartiendo el ambiente Arroba, DJ Pitito Luis No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado Déjala correr Yo estoy con ella Y tú Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Wendy La Coneja, mándame saludos por favor El Ministerio de Salud Laborando en sintonía No me será la pena No me cuando se piensa bien Déjensela correr, déjensela correr, déjensela correr El engaño comenzó sin darnos cuenta Son salsas Esos caballeros que tienen doble vida Poco a poco Dos mujeres, un camino Hundimos en un mar La ciudad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas Que aunque quiera No podremos llamar Siguiendo cantando de alto Bien de natal ¿Cómo dicen? Pero que yo Estoy con ella Tú Estás con él No me es el problema Querido diamante Soy bien Esto No puede ser Yo Estoy con ella Tú Estás con él No me Será la pena Que ese me abrazo Fuli, fuli, miente Javier Respect Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú Tú Estás con él Tú Estás con él Yo Yo estoy con ella Este es un doble problema Son salsas Ay Que no se puede negar César Jordán Jr Hey DJ Petito El gallo Tú Y yo El gallo Comenzó Sin darnos cuenta No puede ser Escapando poco a poco Poco a poco Nuestro amor Tú Y yo No Que no No puede ser Nos fuimos al hotel Discretamente Y atrás quedó el banquete En su apoteo Suban el volumen al radio Por favor Los brindis por los novios Suban el volumen al radio Por favor Y el llanto emocionado De tu mamá Y ya en la habitación Tendí nerviosa Es lógico en la habitación Es lógico al pasar de niña esposa Son salsas Guardando Guardando, guardando Guardando, guardando Guardando, guardando Guardaste para mí Y es lo que importa Rato Guardando Guardando Que hermosa Mmm, que rico No tengo que saber Como ni cuando No tengo que saber Con quien O cuando Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga No busco la virtud De otros hombres Y si por un momento Confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy Lo habías callado Pero pensé Yo no soy dueño De su vida en el pasado No me tiene que dar cuenta Yo tampoco He sido un santo Y no lloro avergonzado Guardaste para mí Y es lo que importa Intacto a tu cantor ¿Quién se me van a sofrer? No tengo que saber ¿Con quién? ¿Cuándo? No tengo que saber Con quién o cuánto Nada romperá el encanto ¿Quién se me van a sofrer? No tengo que saber No tengo que saber No tengo que saber No tengo que saber Guardaste para mí Y es lo que importa Intacto a tu cantor Viene el hermoso Viene Chapolandia Chapolandia Aquella noche Aquella noche especial Donde te entregaste toda Qué mujercita ideal Guardaste para mí Y es lo que importa Intacto a tu cantor Virgen hermosa Tus labios color de rosa Póndale a los agentes del web Por favor Ese Jackson Escapada del altar Guardaste para mí Y es lo que importa Quiero que sepa que estás conectado con la gente Porque precisamente habían solicitado esta canción La quiero La quiero Señora No es su culpa Vamos a ver que en esta vía Guadalupe mienten los abalitos De su viejo Me he enamorado como un contor Lo confieso Es su belleza que me atras Lo comprendo Señora Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Pero no me lo comprendo Lo confieso DJ Pitito Esa que me atras Lo comprendo Señora Señora Vamos a decirle al corazón Mándéselo también para mi gente que está En el sector de Ciudad Bolívar En el sector de Ciudad Bolívar En el sector de Ciudad Bolívar Y yo supe Si el corazón No lo manda a nadie Señora Señora De mi cuerpo Se la divierto Y mis oídos ensañar Repitiendo La quiero Señora Señora Siento su voz Cuando en la mesa Siento un nudo en mi garganta ¿Qué es el paparazo? Jean-Michael Vigite Está natal Si usted Me dañás Si un día le falla Seré su dueño Señora Yo no le pido Que no me Carlos Cimitín Su primera dama Mi gente Nacía Pero lo ven también Reportando Yo no pretendo Interponerme Si lo quiere Quiero que sepa Que hay un hombre Que la quiere Él odia Hasta el chorrillo Guacabote Venía mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo tengo La quiero Pero de no confesarle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero Por eso Es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Nos vamos puesto Como unos 5 o 6 Vico Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Se mantiene una tonelada De éxito Señora Que usted lo debe La que se va a jordar Si un día le falla Aquí me viene DJ Piedito Buenas tardes Bienvenidos a Sal, Sal Si encontré Necesario Quien les habla El tío Bienvenido Otra vez de Supergo Esta tarde Domingo Usted que no ha caído En Con Todo ha sido Bienvenido De las tradiciones Conmigo ha descubierto Que hay amor Usted que tiene Tantas ambiciones Usted se ha convertido En mi otro yo Usted es fanática De mis canciones A noche entre mis brazos Son días calientes Son salsas Necesitas importar o exportar cualquier tipo de carga Guerra, Ruiz y compañía son corredores de aduana Contáctalos al 612-0712 O al 6675-7612 Te cotizamos Sin compromiso Ustedes saben que yo voy a medir Si verdaderamente ustedes son fanáticos de títulos ¿Cuántos se atreven a sacrificar el apocalipsis de hoy? Se le acaba de poner dura Un apocalipsis de salsa Tan clarito que dos horas no alcanza Una hora no alcanza para toda la música De este señor Ahí se la tiré en la mesa Uno al otro Vamos a ver si te son fanáticos de verdad Y mi nunca perdía el resultado Era el amor Que llegaba suavemente Le doy tus besos Me acuerdo tiempo de Club de Yate y Peca La impaciencia me abatía constantemente Porque cuando me quedé enamorado ciegamente Simplemente diariamente pienso en ti Obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Cada instante en mi mente estás tú Te quiero ciegamente Te quiero ciegamente Te quiero ciegamente Te quiero ciegamente Mi amor está latente Te llevo en mi mente Te llevo en mi mente Mi abrazo Rolando, Rolando Cada vez que me abrazas Cada vez que me ves Me enamoro Entonces así El público es el que manda La verdad Yo soy así Es demócrata Si quieren apocalipsis De salsa con el gallo Puro gallito Puro gallito Arriba Gallito Puro Puro emoticón De gallito Gallito Si quieren su apocalipsis De plena Pura manita Todo como un niño Ilusionado Toda mía Se me confunde la razón Y todo mi día lloro Pongo una historia Y algún lado Que a veces Reguera el flujo Y algún día que pasa Me enamoro más de ti Por un buen paso de los años Me enamoro más de ti Cada vez que me miras Cada vez que me abrazas Cada vez que me abrazas Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Por un buen día lloro más de ti Suencio en la noche Descubre Un cuerpo sediento Deseo que habla Un beso flotando Un frío que cala Mis manos ambientas Buscando recuerdos Son salsas Intento sentirte Pero a mis ganas Vente por el dolor Me toque en tu alma Son salsas Es el cangado En la producción de los manes Respect Delicanza Sensualmente Asustada Sensual y érgamente Ven al otro ahí Que saludo a Piri De parte de Gallo RENA 507 Creando que Espera que quiere Razón que me quema Ya tiene encima Como una dos o tres K Panamala Mi pena Sensual y érgamente Yo siento en mi cama Sensual y érgamente Suélteme De mi cama Sensual y érgamente Asustada Vamos al jardín Sensual y érgamente Que se me embaraza el cocotudo Traga Respech En efecto hoy es el último domingo Del 2020 A darle la vuelta a la página Si de hecho en la noche Descierta la cama Descubre Si vientos Descubre Que hablas Sensual Yo te siento En mi cama Si de hecho en la noche Descubre En la cama Descubre Si vientos Descubre Que hablas Sensual Suélteme Descubre Delicada Delicada César Jornal Jr. DJ Pitito Son salsas Yo no te olvido Aunque no llame Ni te escriba No te olvido Yo no te olvido Porque te quiero Compasión Dice mandarle saludos Al DJ Chili Y a Mamalela Nosotros soñamos De parte de mi hermana Soy Rina Respect Un día juntos Y hacemos planes Que no se rinden Porque yo tengo un compromiso Ángel Danes Doble Es el panazón Primavera Llegué muy tarde Para la cita Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido Son salsas Son salsas Con pasión Y con delirio Los dos soñamos Los dos quisiéramos estar Un día juntos Pero ese día Pero ese día Sabrá Dios Cuando será Y mientras tanto Yo no te olvido Pues yo no te olvido Pues yo te pienso Más que no Yo no te olvido Yo no te olvido Dices que tengo Que ya de pronto Yo regrese Con poesías Para volver a enamorarte Corazón Ya estamos en el laboratorio Ideando La bebida Para el dos mil veintiuno Si no te conformas Mi forma de vida Cesarín es un bicho Y no por la cara Si no te convence Si quieres a un hombre La gente piensa que mi compa es calvo Él no es calvo Él gusta pelarse así Cocobono Ser libre Buen style de el ojo Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy O me quedo Tú decís mami Me quedo O voy pa'lante Quedas todo Para dar Cocina a la alegría mi gente Que solo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo Hoy yo me quedo No tengo respeto todavía Seguimos con el homenaje Lo decides ahora Si no eres un hombre Ahí está la puerta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Más merecemos a todos Los que estamos en cuarentena Por su madre Hagan las cosas bien No vayan a salir No se les ocurre Ir pa'l super Pa'l la tienda Rogelio, Jason Y Isabel, Vicente Eben, Reynaldo Javier, tu ambiente Estén mineras Tienes la palabra Que quiero escuchar O me quedo O me quedo Me das todo O nada Tenemos 450 almas O me amas Todavía hay una decisión No hay una decisión Si seguimos con el gallo Solo tú O pasamos al apocalipsis O me voy O me quedo La votación La votación no está clara Queremos saber ¿Qué opina el público? Estamos guardando discos Por si las moncas Si me quieres o no César César Me alegro que hayas vencido Volver contigo ¡Volver contigo! ¡Volver tuya! ¡Volver! ¡Volver contigo! ¡Volver contigo! ¡Sí! ¡Volver contigo! ¡Volver contigo! Te darás mal, hermano, que sigues volando Si tú me quieres, hasta que lo pierdes No temas nada, corazón Si no hay mal, mi amor Sobrará la realidad, que a nadie nos diría mal Y hoy, después de tantas lágrimas De hacer locura sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote, con los brazos abriendo Olvidando el hermoso, que estamos siempre tuyos Solo tuyo, esperándote para empezar de nuevo Dicen, el de que estaba en el colegio Me gustaba escuchar la música de Tito Rojas Pero juntos, corazones ¿Qué dice Tito Pemero? No creo poder resistir, si no es contigo Yo podría darte más amor, a tu regreso Si tú te hablas de nuevo, no sé qué podría ser Pero hoy, después de tantas lágrimas De hacer locura sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote, con los brazos abriendo Hablando el orgullo Y como siempre tuyo, solo tuyo Ay, esperándote para empezar de nuevo Romalia la vida De estos años que me quedan juntos, corazón Siempre juntos David Miranda reportándose en la promoción No tengo la respuesta todavía Amigo Y César Jordán la está poniendo más difícil Porque los manes de Apocalipsis están tirando candelitas Amigo Y los del gallo están tirando pluma y gallo Apocalipsis, candelita, candela Que se prendan los teléfonos Tito Roja, puro gallo, pura pluma Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Número 11, toda la bandida que esté sin tener supercúntese Costa Rica Con pie Respect Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor, la fe Y la esperanza Durán para siempre Yo no tengo viol Con pie Y en todo el esfuerzo posible Y en la muerte Traté de adudirme Pero no No te puedo olvidar Coni y Caputo Les prometo que esta canción la vamos a poner hasta el final Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo imposible Y en la mente traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes y escapaba al sentir Yo quería tener libertad Yo creí que todo lo puedo Ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Todos los lugares no pudieron quitarme y arrancarme Este amor yo sé por quién no le hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Son salsas Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería Estas votaciones están estrechas Yo creía que todo era un juego Las votaciones están estrechas como la virginidad de mi copa El Ewan Las votaciones están estrechas como la virginidad de mi copa El Ewan Porque las nuevas y nuevos lugares no pudieron quitarme y arrancarme Este amor me controla me hechiza Yo quería escapar a alejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Ay Sonando el vaso, la lata Cac, cac, cac Este amor No puedo olvidarme de este amor Este amor Este amor Hay que tu me has dado Anda loco, amor rotado Este amor No puedo olvidarme de este amor ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor Si ya me tiene el corazón No vivir a día Hay robado No puedo olvidarme No puedo olvidarme de este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme de este amor Este amor Este amor Este amor Es un amor No puedo olvidarme de este amor Es un amor Basado en flow Un amor De esta gente a través de aturdirme ¡Pero no! ¡Manda plena! ¡Nate quieta ratona! ¡Ja, ja, 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 No puedo olvidarme de este amor, viviendo el presente, amor El futuro, el pasado no existe No puedo olvidarme de este amor, pero que no, 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 no Pero que no, 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 yo no puedo olvidarme Este amor, no puedo olvidarme de este amor, no puedo olvidarme de ti, amor No puedo apartarte de mí Son salsas Este amor, yo nunca pude olvidarme de ti Este amor, que me sigue, me sigue los pasos Este amor, he tratado, he tratado de olvidarte Este amor, yo quería tener mi libertad Este amor, son quinientas almas que se encuentran con nosotros y todavía no hay una decisión Este amor, es mi amor, es mi amor Me aclaro Me aclaro Comprendo que también, entre todos tus encantos, jogue con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Y hoy me encuentro desplazado Te embarcaste y hoy no sé de ti Cuánto le doy y ser de tu amor Pero sé que tengo que pagar El precio de tu ausencia, amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Dice ese mi papi, César Jordán Estaba huevado El mensaje está ahí No, no, mira Lady ¡Voy bien! ¡Rale la cara, que puto! Ey, sobrino Usted y yo tenemos que hablar, ¿ah? Me encuentro desplazado Te marchaste y me hiciste Me tiene a mi hijo suestionado Me emociono cuando vengo a pagar Con el precio de tu ausencia, amor Me envuelve la soledad Me sigue tirando salsa, papi Ese es mi papi ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está como los manes? Que déjame orinarte ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ella está marcándome el ritorio! O tu nombre llego La felicidad y veas El recuerdo en nuestra habitación Te extraño, mi amor Me envuelve la soledad, me mata la soledad, al saber que en mis momentos vida mía no estará. Me envuelve la soledad, me mata la soledad, pero me envuelve la soledad. Me mata la soledad, me mata la soledad. Ahora vamos a dar la luna, los cinco de camarada, los siete domingos de cuarentena total. En estos momentos, vida mía no estará. En Caminones se acompaña, las leyendas, los malas que tienen el cuero de lagarto. Y yo no encuentro que el caliente, los extraterrestres. César Jordán Jr., DJ Pitito. Ay, tú te marchaste, ya no olvidaste, y ahora tienes que sufrir. Espero que hayan disfrutado de esta emisión de Son Sansa, es un mini especial de Tito Rojas. Yo soy demóscarata y hay que respetar también el gusto de los demás. Les prometo que el otro domingo hacemos otro. La gente quiere escuchar su balacera, su tiradera en botella. Es que no puedo vivir sin ti, vida mía. ¡Ay, no tengo felicidad! El día de servicio estoy activado hasta Villa Carlos. ¡Buenos chores! Dice César Jordán, con una tanda como esa. La soledad, hace ver al macho más macho como una persona totalmente débil. El encargado de la producción, el señor Traff, apenas termina la canción. Usted es corta. Vamos a cerrar y arrancamos. Con lo que la gente espera en la hora, Chimén Huenchona, la carabina de Ambrosio.